¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigas, seguidores y seguidoras, bienvenidos a La Mañana Digital. Este es el programa número 53, estamos en vivo. Estamos en vivo por los estudios de PITV, productores independientes de televisión, como también estamos en vivo desde nuestra página de Facebook, DDB Noticias Bolivia. Y este es el instante en el que cambiamos, por favor, producción, rápidamente la música y pongamos una música que tenga que ver lastimosamente con luto. Vamos a solidarizarnos con todas aquellas personas que son familiares de los fallecidos en las tropas en la intervención de Rusia en Ucrania. Y las últimas informaciones en torno a este tema dicen que las tropas rusas alcanzan hasta Kiev el escenario de ataques desde anoche. Anoche se han escuchado ya las primeras explosiones en la capital de Ucrania después de que tomaran las dos ciudades separatistas la jornada del pasado miércoles. La situación es caótica y las Fuerzas Armadas de Rusia han manifestado en las últimas horas su ofensiva sobre Kiev con movilizaciones por tierra y aire, que hacen temer que la próxima entrada en la capital, donde se va a hacer graves daños, va a causar graves daños según información oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia. Es una publicación de la agencia Europa Press que revela este ya inminente de la expansión de las Fuerzas Rusas en ese instante. Una vez más, las condolencias necesarias para esta gente que está sufriendo por las pérdidas humanas y claro, por los heridos también. La reflexión nos tiene que llevar a algo. Estamos en una situación caótica por el coronavirus hay emergencia sanitaria, crisis humanitaria en varios países que necesitan de amplia ayuda para mejorar su situación en torno a la pobreza y estamos derrochando millones en intervenciones de este tipo. Debe llamarnos poderosamente la atención esto. No puede ser que esta situación esté lamentando y esté pasando en Ucrania. ¿Todo por qué? Por intereses políticos. En vez de primar una situación de ayuda humanitaria tal vez hacia otros países porque si Rusia es una potencia tanto económica como también tiene está demostrado que tiene bastante armamento bélico. Y esa es la situación lastimosamente de Rusia. Vergonzosamente vamos a condenar nosotros desde aquí, desde el programa a todo tipo de ataque e intervención a cualquier estado porque se está vulnerando el derecho internacional y también su soberanía. Nosotros que hace años hemos sentido acá una invasión a pesar de que mi persona y muchos no han estado presentes en ese entonces y ahora se siguen repitiendo este tipo de acontecimientos. Es increíble como un hombre como Putin el presidente, llamándose presidente democrático 20 años en el poder persiguiendo a sus opositores como lo hacen en muchas partes del mundo y ahora se dedica a esto. Cuando hay cosas más importantes en el mundo nos ocupamos de generar conflicto armado. ¿Qué tal, no? Para eso sirven los millones en muchos casos y no para priorizar en otras situaciones que realmente se necesitan. Que realmente se necesitan. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está pasando y no vamos a apoyar este tipo de acciones desde el programa y desde aquí, desde el PITV porque tenemos que reprochar esas actitudes. Así como en muchos países de Sudamérica sí, la reacción ha sido tibia se podría decir pero no podrían hacer más porque tampoco tienen un peso específico en cuanto a una potencia mundial como para generar o desestabilizar a una potente Rusia, a una poderosa Rusia. de todas maneras saludamos el pronunciamiento de Colombia de Argentina, de Chile quienes han dicho ya basta y han pedido que el retiro de tropas rusas de Ucrania por ejemplo. Y desde aquí también pedimos lo mismo. el señor Vladimir Putin tiene que retirar las tropas de Ucrania. Pero veo muy difícil que suceda eso. Bien, a continuación nosotros vamos a decirles los datos del clima. El cielo de momento está gris, comentarles que está gris pero vamos con los datos del clima mis amigos para que ustedes vean cómo van a planificar su jornada. nos encontramos en la sede de gobierno y en la sede de gobierno exactamente actualmente se siente 9,58 grados se ha registrado una mínima de 4 y se espera una máxima de 14 grados. Todo el día el cielo estará nublado según los pronósticos. Así que también de la ciudad de La Paz tomamos el teleférico morado y nos dirigimos hasta el Faro Murillo en la parada de la ciudad del Alto y actualmente en el Alto se siente 9 grados centígrados se ha registrado exactamente una mínima de 4,41 y se espera una máxima de 14 grados. Igualmente el cielo estará nublado en el Alto. Del Aeropuerto Internacional del Alto tomamos un vuelo y llegamos hasta la llacta y aterrizamos en el aeropuerto Jorge Wilsterman y en estos instantes mis amigos en Cochabamba sienten 17 grados centígrados se ha registrado una mínima de 13 grados y se espera una máxima de 22 grados en Cochabamba. si mis amigos el cielo estará gris y también se pronostican lluvias en Cochabamba y de Cochabamba tomamos un vuelo y llegamos hasta el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y es así mis amigos que actualmente la sensación térmica es de 17 grados en Santa Cruz la mínima fue de 13 y se espera una máxima de 22 grados igualmente cielo gris pero también se pronostican lluvias lluvias en Santa Cruz estos fueron los datos del clima en el eje troncal nosotros vamos a una pausa a la primera pausa del programa y enseguida retornamos con más y enseguida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por ejemplo, en las terminales, tanto de acá arriba de Villa Fátima, que no recuerdo, la terminal Minasa y la terminal del Alto, para salir te piden el permiso de viaje de los menores de edad, ¿no? Sin embargo, si tú charlas con el chofé, le dices, no tiene permiso, no, y a su hija sí, ni siquiera te piden el carné, no te piden ningún tipo de documento, y te dice, bueno, vaya a la esquina, yo de la esquina la recojo, porque aquí no la van a dejar subir si no tiene permiso. Entonces, lamentablemente sí, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y salen varios menores sin autorización, y te digo con experiencia, porque yo una vez estaba viajando con mi hija, y es más, estaba viajando con mi hija y su papá. Estábamos los tres, pero nos habíamos olvidado el carné de identidad de mi hija, entonces no nos daban el permiso y no nos dejaban salir. Y el chofer nos dijo, vayan a dos cuadras de hilos, espero de ahí los recojo. Solamente aseguramos el pasaje. Bueno, en este caso era mi hija, no había problema, pero imagínate, si estás en las personas que están raptando menores, ¿no? Por eso te digo, ojalá los controles sean constantes, y no solamente para las cámaras. Bien, Julieta, el detalle es el siguiente, que si bien hay controles, se planifican estos controles en la práctica, es otra cosa, Julieta. Así es, así es, lamentablemente. Una situación debería ser un poco más, tal vez en el trámite de estos permisos, un poco digitalizar como se lo estaba tratando de hacer, ¿no? Porque en estas fechas las colas y las filas son tremendas para estos viajes, por ejemplo, porque no, a veces, como tú dices, o mencionabas, a veces, o solo viaja el papá con los hijos, o la mamá con los hijos, y necesitan el permiso correspondiente y demás, y los protocolos de atención no son, tal vez, los adecuados, y no se han visto que sean así, Julieta. Y otro detalle. Con el tema de los permisos, perdón, Duna, que te corten, el tema de los permisos en el municipio de La Paz, principalmente, entiendo que puedes llenar todos los datos en vía digital, llevar impreso para que solamente te lo pongan los sellos y los permisos. Eso corta, obviamente, un montón, pero lamentablemente ni siquiera eso socializa. Escuchamos en las propagandas del municipio todo lo que el alcalde hace supuestamente, pero no explican estos temas que ayudaría mucho a la población, ¿no? Obviamente te enteras de todo esto cuando tú vas a hacer el llenado de formularios. Después de esperar una hora, me dicen, pero podía haber llenado, podía haber estado llenando. Y si nadie te dice eso, ¿no? Ni siquiera cuando estás haciendo filas. Entonces, falta, falta mucho de información en el municipio. Yo entiendo, como te digo, que hay esas posibilidades, pero no se sabe nada, la población no está enterada. Entonces, tiene que esperar nomás, pues sí, sí, son filas interminables. Y con eso de que los funcionarios primero desayunan, primero charlan entre ellos y luego te atienden, primero va y le comenta cómo le ir. Entonces, es una lágrima, Douglas, este trámite de permisos. Y lo sé, porque yo siempre que viajo con mis sobrinos, por ejemplo, porque yo los llevo a todo lado, tengo que hacer este trámite con mis hermanas y es moroso. Por lo menos una mañana perdida, Douglas. Bien, Julieta. Y otro detalle a tomar en cuenta, que cada bus de transporte o minibus, en su caso, como se da en muchos, también los controles tienen que ser más precisos en torno a las llantas de auxilio, el botiquín. Y que sí, digamos, tal vez el motorizado esté en condiciones, Julieta, porque está demostrado que a veces la inspección vehicular no es prueba de garantía, Julieta. No, definitivamente, ya lo hemos hablado varias veces, Douglas, la inspección vehicular no te garantiza nada, es solamente un monto que tienes que aportar para tránsito anualmente, solo es eso, porque te revisan si tienes botiquín, si tienes extintor y demás, pero esas cosas también tú sabes que se pesan, ¿no?, de uno a otro. Y más cuando son transporte público, porque incluso van a revisar ahí, y me parece que solamente contar, pagar y ya, porque ni siquiera creo que hacen esa revisión. Entonces, por eso, como te decía, ojalá estos controles no hayan sido solamente para las cámaras y se hagan realmente, porque no solamente el problema está en el estado del vehículo, sino en el chofer, Douglas. Muchas veces lo hacen, los choferes hacen varios viajes, están cansados, y muchas veces las tragedias son porque el chofer se ha dormido, entonces, y está sumamente cansado, u otros porque están en estado de ebriedad. Y acuérdate que otra vez el carnaval de Oruro, imagino que va a viajar un montón de gente, y a veces los mismos bailarines se toman sus traguitos, se acuerdan que tienen que bailar, agarran su vehículo y se van de volada, y en estado de ebriedad. Entonces, tienen que controlar todo, todos esos detalles, la policía, pero como te digo, ojalá lo hagan, y no solamente hayan hecho el contrario para las cámaras, porque tú sabes que anualmente la mayor cantidad de víctimas fatales es precisamente por los hechos de tránsito. Facilito, en un hecho de tránsito mueren 20 personas, 25 personas, 5 personas, 2, 1 persona, entonces eso va sumando, ¿no? Y la mayoría es por problemas humanos, fallas humanas. Entonces, ojalá controlen, ojalá este control sea efectivo. Acompañado de las medidas de bioseguridad, Julieta. Por supuesto, no debemos descuidar ese aspecto, ¿no? El distanciamiento. Pero bueno, ya como que lamentablemente aquí, eso está de lado, ¿no? Ayer, yo hacía un recogido por la ciudad, me tocó salir muy tarde de una actividad que tenía, y cuando volví a casa, todos, había varias mujeres que han hecho comades, veo abrazadas, así en grupo, sin barbijo, con sus canastas. Y bueno, esperemos, esperemos que los contagios no se incrementen, Douglas. Es una lástima ver este tipo de situaciones, pero bueno, es nuestra realidad. Al momento de brindar y sentirnos, nos olvidamos que estamos en plena pandemia, ¿no? Si bien los casos han bajado, no debemos, no debemos descuidarnos, porque hemos visto que el Omicron, así como es, como fácil se va, fácil llega. Y bueno, esperemos, todos debemos tomar nuestros recaudos, distanciamiento social, uso de barbijo y desinfectado de manos, ¿no? Además, Douglas, hay que tomar en cuenta ahora que las pildoritas han variado su habitualidad, si se quiere. Antes te daban somníferos en una bebida y te quedabas dormido y podías robarte todo, pero ahora la policía ha advertido que en los desinfectadores, ¿no es cierto? Cuando tú entras a algún lugar y te desinfectan con un atomizador u otro aparato, te desinfectan supuestamente, ¿no? Ahí están ya los somníferos, entonces hay que tener también cuidado con esos dudas, cuidado que no te estén desinfectando, sino que te estén dopando, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero definitivamente los delincuentes también se van modernizando, ¿no? Y van viendo otras opciones de, en este caso, de dupar a la gente, ¿no? Para robarlos. Mucha gente que están asistiendo a eventos sociales y con el pretexto de desinfectarlos, pues duermen y eso, y hay varios casos de esos Douglas y hay que tomar en cuenta. Muy bien, Julieta. ¿Algo más para precisar, Julieta? No, no, no. Información en el debate, ¿no? Esta mañana ha presentado a otro feminicida recapturado por la policía, pero, bueno, eso yo ya creo que va a ser a diario, ¿no? Porque han dicho que son 150 liberados, asesinos liberados, entre asesinos y los detenidos por narcotráfico y violaciones, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos los resultados. Imagino que van a recapturar, si no a todos, a la mayoría. Y, bueno, hay que seguir esperando, hay que ver cómo terminan estos casos. Hay varios jueces que están cuestionados y esperemos, Douglas, que esto pase. Mira, mira, Douglas, estás viendo cómo en esta mañana jóvenes están peleando y están sumamente nervios, causando temor en la zona de Miracores. Lamentablemente esto es recurrente y mira, no hay, mira, estamos en pleno estadio, no hay ni un policía que controla esta situación. Ni uno solo. Están allí. No son más de cinco, pero están causando estragos. Realmente, Julieta. Así que a los que vayan a beber, tengan mucho cuidado porque los delincuentes están al paso. Bien. Muchas gracias, Julieta. El tiempo es nuestro principal enemigo. Definitivamente, Douglas. Julieta. Buen reto de jornada. Feliz carnaval. Disfruta carnaval. Tiene ingresos, por favor. Claro que sí, Julieta. Nosotros vamos a tomarnos un respiro. Van a tener ustedes el reprise de un programa el día lunes y contigo hasta el día miércoles, Julieta. Muy bien, era Julieta Nina con el contacto. Ya lo saben, nosotros nos vamos a tomar un despiro. El lunes van a tener el reprise de uno de los programas y el día miércoles nosotros vamos a retornar a nuestras actividades, como todos lo van a hacer. Nosotros vamos al siguiente corte y enseguida retornamos con la parte final de los deportes en el programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el número de la ciudad de Galeryspec. Bien, estamos desde tornos con los deportes y ya, a ver, nos encontramos en contacto con nuestro agente de noticias que es Rubén Cordero. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Douglas? Buenos días Buenos días al programa Siempre con las pilas puestas Malas noticias, Douglas ya Empezando todo Hablando de lo que es el Bolívar Empezamos, como se dice Un amargo Empate se puede hacer Muy bien Rubén El detalle es el siguiente Ahora Coméntanos ¿Cómo has visto el partido De Bolívar agente a la Universidad Católica de Ecuador? Bueno No se ha visto un Bolívar Primer tiempo Que ha entrado en mis esperaciones Eso se ha podido notar Llega así de De la nada el gol de Bolívar Desde el Chico Acosta En el minuto 8 Y luego posteriormente llega en el minuto 11 Ya El empate se podría hacer Pero como te digo Un primer tiempo Con mucha desesperación Se ha visto un Roberto Carlos Fernández Despintado por esa banda Solamente Sobresalto lo que es Patito Rodríguez José Sagredo Entonces Otro también podemos Remarcar lo que es Rubén Cordano El gol Donde ha Ha ocasionado Ha sido No sé por qué Pero no sale Tú tal vez Douglas has podido ver En los partidos anteriores De que Rubén Cordano No sale a Cortar los centros Los tiros libres Y es por eso también Que ha ocurrido eso El gol de Universidad Católica Bien Rubén El detalle es el siguiente Que Nada Más le queda El próximo miércoles Ir el todo Por el todo A la academia Rubén Eso es lo único Que le falta A la academia Porque Después Es muy difícil Rubén Lastimosamente Acá se empató No se ganó Y Se tiene que ir a buscar El resultado En Quito En Quito Que también es una Ciudad Parecida O Similar a la Altitud que tiene Cochabamba Por ejemplo Entonces No va a sentir Mucho Oliva De ese detalle De todas maneras Los partidos Hay que jugarlos Y veremos Cómo Nos va Pero Rubén La academia Tiene que Volcar la página Porque este domingo Juega con Allwell Ready Y el director Técnico Anunciado Que Va Con el equipo Titular No va A equipo Alterno ¿Qué quiere decir Eso? Que tal vez Nos damos Un poco Delegando La clasificación ¿No? Así es Douglas Así es Hoy Según Máquina Deportes Esta mañana Bolívar Ha entrenado En Villa del Sol El último entrenamiento Va a entrar A ese partido De mañana Y como te digo Ya casi Se podría decir Que con equipo Completo Tal vez Va a variar Con unos cuantos Suveniles Hablamos En este caso Sago Hablado De la parte Delantera Sabes muy bien Que Abrego Y Miranda Miranda En la última Cuarta De esos dos Jugadores Está por Por más o menos 15 a 20 días De su recuperación Según el médico Según Sago Esta mañana Según máquina Deportes Se podría escucharlo Entonces Ya de entrada Como te digo La parte delantera Si o si va Acosta O si no Sabio O el juvenil Villaruel Miguel Villaruel Entonces Prácticamente Bolívar va con El equipo Particular Excepto De lo que es César Martins Douglas Porque ha salido Un poco Lesionado En el último partido Entonces Más que todo La parte médica Se lo está cuidando Para lo que es La vuelta La vuelta De lo que es Libertadores Muy bien Rubén Comentarte Que si El tiempo Es un poco Nuestro principal Amigo Mil disculpas A nuestros Seguidores Que hoy Arrancamos Un poco Un poco Arreco Tenemos algunas Dificultades Rubén El detalle Es el siguiente Contigo Nos vamos a ver El siguiente Miércoles Te vamos a dar Un respiro Como a todos Este lunes Va a ir Un reprise Del programa Y el miércoles Vamos a estar Sigue analizando A los dos equipos El Tigre Juega Frente A la Plaza Colonia En La Paz Pero el martes De Chaya Así que Y el miércoles Juega Bolívar Entonces vamos a estar En esa previa Vamos a analizar Las dos situaciones Rubén Claro Douglas No es más El miércoles Vamos a estar ya Analizando Los dos equipos El partido De Tigre Y Plaza Colonia Y posteriormente Lo que es Bolívar Y Deportivo De Ecuador Entonces nos veríamos Conmigo el día Miércoles Muy bien Rubén Muchas gracias Nosotros De la mano De Aedesistens Bolivia Quienes te ofrecen Asesoramiento En marketing digital Sistemas personalizados En torno a Facturación Registro de personal Y más Puedes contactar Puedes contactarte Al 752-26707 752-26707 Y al 697-899-52 Aedesistens Bolivia También está En la página De Facebook Y aedesistens Bolivia El servicio de Caterin Que tiene Si Cupos Reducidos Lo máximo Digamos A lo que sería Es a 40 personas Pero están ahí El delivery Lo puede solicitar Al 625-99-600 625-99-600 Y al 775-90-426 775-90-426 Y bien Ha llegado La hora de despedirnos Ha llegado La hora de decir Adiós Le salvo a su servidor Douglas Riveros Conmigo Y con Todos El equipo De la mañana digital Y PITV Televisión Nos vemos El día miércoles Que tengan Un buen Un buen feriado De carnaval Y por favor Si festejen Háganlo Sin exceso Nos vemos Hasta el día miércoles Chao, chao Se arrancamos Con buenas heridas Aquí No paran las noticias Recordarle Una vez más A todos Nuestros amigos Seguidores Y seguidoras Que estamos En la transmisión Simultánea A través De nuestra página De Facebook Televen A Luisa Bolivia Y también Estamos A través De nuestro canal De YouTube Telev 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 Estamos A través De nuestra página De nuestra página De nuestra página De nuestra página ¡Gracias!